Muy bien, y cuando son exactamente las 9 y 38, vamos Marcos a saludar a Gerardo Daniel Adat, conocido como Daniel Adat, empresario de medios de comunicación, periodista y abogado. Creo que ahí resumo un poco todo el historial. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, gracias por atendernos. Hola, María Luña, buen día, un placer, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. A veces, los sábados a la mañana, aquí en este lugar que ya lleva muchos años por el ET3, tratamos de ayudar, que gente que piensa y que hace cosas, nos ayude a pensar un poquito, porque a veces la coyuntura como que nos come y nos desalienta. Veía esta semana, y que fue el disparador, para llamarte, el crecimiento de Infobae, ¿no? Estaba cotejando los últimos números en cuanto a usuarios únicos, 24.062.115, después lo sigue La Nación, después Clarín, después Página 12, y aclarando que usuario único es el recuento de los diferentes navegadores, ¿no?, que se acceden a la web más allá de las visitas que se generen. ¿Cuál es el milagro? Bueno, a ver, Infobae es una empresa relativamente joven, comprado con nuestros competidores, aunque ya no es tan joven. Infobae nació allá por el año 2002. Aunque tuvo un golpe de suerte, nosotros pensamos Infobae porque no teníamos acceso al papel. El papel, como vos sabés perfectamente, en la Argentina siempre estuvo en manos de un par de empresas y para el resto de las empresas periodísticas fue difícil conseguirlo, ¿no? O había que traerlo de afuera a un costo muy distinto. Pero el golpe de suerte fue que en el año 2007, un genio loco que ya no está, se le ocurrió a un teléfono ponerle la posibilidad de tener datos y una cámara de fotos, que se fue Steve Jobs, y a partir de ahí hubo una gran revolución tecnológica. A ver, yo siento que estamos en un momento de cambio tecnológico en la humanidad y Infobae lo mismo fue adaptarse a ese cambio, ¿no? Y hay cambios, no sé si poder llamar al consumo de noticias un consumo cultural, pero bueno, en este tipo de consumos hay cambios de hábitos, y sobre todo en las nuevas generaciones. ¿Qué digo con esto? Algo que vos seguramente compartiste. Imagino que, para bien o para mal, el diario de papel empieza a dejar de estar en las casas como elemento principal de información. La televisión obviamente está presente en la casa, pero las nuevas plataformas hacen que uno ve televisión o un programa cuando quiere y donde quiere, porque si quiere lo ve en la pantalla en vivo, o lo ve después en YouTube, o lo ve en el teléfono celular, en la tableta o en la computadora. Y eso también está pasando con el mundo de las noticias. Entonces nosotros lo que tratamos es de tener primero un producto periodístico muy activo, qué significa esto que se va refrescando, cómo usamos los periodistas, o cómo se va actualizando todo el tiempo. Segundo, creemos en la diversidad. Antiguamente los diarios tenían una página de opinión y editorial, ¿no? No sé, algunos lo tenían en la página 9, eran históricas las páginas donde el diario decía, bueno, nosotros somos una tribuna de doctrina y tenemos una posición fijada, ¿no? Bueno, la verdad que esos son tres temas que creemos que sí son banderas, en el resto creemos no tener la verdad absoluta, ¿no? Y cuando digo tres temas, hablo de derechos humanos, implica que cualquier violación a los derechos humanos, independientemente del país donde suceda, independientemente de la ideología del gobierno donde eso ocurra, debe ser puesta a la luz y obviamente condenada. El segundo es la diversidad de género, es el respeto absoluto a eso. De hecho, Infobae es una empresa manejada mayormente por mujeres, en eso me parece que fuimos un poco adelantados. Nuestra gerenta general es mujer, nuestra directora periodística es mujer, nuestra directora editorial es mujer. En secciones clave, las direcciones las tiene mujeres, la directora comercial es mujer. Y el tercer punto clave, en el país, es el respeto al medio ambiente. ¿Qué implica esto? Que, bueno, sabemos que el planeta es uno solo, hay que cuidarlo. Y hay ciertas actividades con las que tenemos, no sé, una postura tomada, y de hecho Infobae no acepta publicidad de algunas actividades que ponen en riesgo el planeta. Sacado todo eso, sí creo que la fórmula de Infobae es una fórmula antigua, que es tratar de obtener buenos textos, buenas fotos, buenos videos, buenas infografías. Y lo que creo, me parece, es que logramos fue romper un mito, ¿no? Que el mundo digital, o un medio digital, lo tiene que hacer gente que tenga 20 años, 22 años, 25 años. Para nosotros nuestra mejor pluma, la perdimos hace unos poquitos meses, fue Alfredo Serra, que yo lo conto en el mismo noche. Sí, impresionante, impresionante. Y, no sé, hoy tenemos a Ernesto Cherkis, que también supera los 80 años, que es una pluma deliciosa, bueno, y tenemos muchos periodistas que tienen más de 70 años. Entonces creo que Infobae es un poco eso, y vos usaste una palabra, es un milagro. Vos viste que en la Iglesia Católica, la Iglesia se basa en misterios, ¿no? El misterio de la Virgenidad de María, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio del Espíritu Santo, podríamos agregar el misterio del éxito de Infobae. Daniel, Marcos Parira te ha saludado, buenos días. Hola, buen día. Se ve diversidad también en las firmas. Sí, a ver, a mí me da la sensación de que yo no puedo elegir a un periodista por lo que piensa, o a un columnista por su ideología. Bienvenidos todos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser una plataforma en la que todo el mundo pueda expresarse libremente, siempre obviamente con respeto, ¿no? Y después tratamos de que quede claro lo que es información de lo que es opinión. Ayer se derrumbó un edificio en la ciudad, o antes de ayer, en la ciudad de Miami. Ese es un hecho, punto. Después vendrán las opiniones, si hay que construir edificios de 12 pisos, etc. Digo, pongo un ejemplo externo para no entrar en la coyuntura o en la grieta nuestra. Yo quería apuntar hacia el tema de la inteligencia artificial. Recién, a propósito de lo de Miami, hablaba con el doctor Mariscotti, ¿no?, que en su momento nos sorprendió con aquello de la innovación en tomografía del hormigón armado. Y él me decía, no se confunda María, ya estamos en la revolución del 5.0. Pero, a propósito de eso, es decir, ¿qué se pierde y qué se gana con la inteligencia artificial? A ver, nunca tuvimos tanta información como en este momento, ¿no?, como en este momento de la historia. Nunca. La humanidad vivió distintos saltos cualitativos, intelectuales. No sé, pongamos en los últimos 600 años Gutenberg, después la revolución industrial, la creación de Internet. Y me parece que hoy es el tiempo para muchas actividades de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Traducida para cualquiera que nos esté escuchando en cualquier lugar perdido del país en este momento. Durante muchos años, yo no vengo de los medios digitales, ¿no? Yo comencé con una radio, primero empecé escribiendo, empecé como un movilero en un canal de televisión, después, primero empecé como redactor de una revista. Dice, creo que todo lo que hay en este oficio, todo. Atendí el teléfono. Yo me acuerdo cómo me impactaba aquel noticiero a la noche y tarde con María, y creo que el Aje, no estoy muy segura. Hace muchos años, que también no se usaba mucho aquello de a las 12 de la noche, por ahí, ¿no? No, 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 es cierto. Eso fue después de horas. Eso, exacto, sí. Yo siempre me sentí un productor. Y un productor, ¿qué es lo que tiene? Instinto o olfato. ¿Qué es instinto o olfato? Reconocer qué puede ser noticia y qué no. Bueno, hoy eso, para bien o para mal, hay tecnología para eso. Y cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y el olfato o el instinto de un humano, es que la inteligencia artificial no tiene preconceptos, ni tiene emociones. Entonces, nosotros tenemos herramientas que nos permiten predecir qué nota va a funcionar o qué nota no va a funcionar cuando la publicamos. Ahora, ¿eso me obliga a mí a publicar solamente aquello que va a funcionar? O al revés, lo planteo. Hay un tema vital para la Argentina. Imaginemos, esta semana la Argentina tuvo una mala noticia económica, muy mala, ¿no? Sí, sí. Bajó de categoría... Más de lo pensado. Mucho más de lo pensado, y eso nos va a alejar por un tiempo largo de la idea de que inversiones privadas se sumen a las acciones argentinas o tomen títulos argentinos. Eso es un daño enorme. Ahora, esa es una noticia que, obviamente, cualquier herramienta de inteligencia artificial que tenemos nosotros nos dice que no va a medir, porque es muy poco el público que lee eso. Ahora, sin embargo, tiene que estar, y sin embargo tiene que estar desarrollada. Yo no puedo ser, y luego con el mayor de los respetos, no sé, cualquier noticia vinculada a una celebrite o una figura del Bailando por un Sueño, no sé cómo se llama este año el programa, o al MasterChef. Sí. Y todo eso es muy atractivo. Ahora, yo no puedo encabezar Infobae con eso. Claro. Por más que sin duda funcione, no sean atractivos. Y eso pasa en todos. Me parece que los responsables de los medios no solo tenemos la obligación de hacer medios exitosos, sino tenemos una obligación de poner sobre la mesa, no sé, munición intelectual dura para tener la posibilidad de tener ciudadanos críticos. Y cuando digo críticos, insisto, no estoy hablando de críticos de gobierno A o de gobierno B o de gobiernos C críticos. Cuanto la sociedad se permite pensar más o criticar más, en el buen sentido, creo que funciona mejor. Así es. La pregunta que sigue sobre este tema es, obviamente, que la presencia cada vez mayor de la inteligencia artificial va tomando lugares de trabajo que hasta ahora lo hacían humanos. No sé si la política, estoy pensando que creo que no, aún no está pensando, al menos en países como los nuestros, en ese reemplazo, en la capacitación y la preparación para otro tipo de trabajos. ¿O no habrá otro tipo de trabajos? Bueno, a ver, la crisis del empleo es algo que vos lo marcás muy bien. Y también a mí me da la sensación de que nadie la está viendo venir. Y les cuento un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos una herramienta que permite, si uno quisiera, que ciertas notas las escriba un software. Lo pongo todavía en términos más brutales. Si yo cargo en un software tus notas, todas tus notas, en muy poquito tiempo el software toma tu estilo y podrías llegar a escribir una nota sobre un determinado tema, si yo le cargo ciertos datos, que hasta vos entres en duda si lo escribiste vos. Sí, claro. Eso funciona hoy, eso Infobae lo tiene. Y eso hoy, te diría que por principio no lo usamos, porque creemos que le quitaría tal vez un puesto de trabajo a alguien. Ahora, sí me parece que en algún momento esto va a pasar. Y hay un montón de trabajos que los van a reemplazar este tipo de inteligencias o este tipo de tecnologías. Y ahí es donde, como sociedad, tenemos que poner una alerta, una alarma, un spot de luz y decir, señores, estamos formando bien en los colegios a los que vienen, a los que tienen que conseguir trabajo apenas salen de la escuela secundaria o apenas salen de la universidad. Y acá te hago una confesión, ¿no? Infobae no es una empresa que trabaje solamente ya en Argentina, ¿no? Nosotros tenemos, abrimos hace ya muchos años una oficina en Estados Unidos, que no nos fue muy bien. En Perú ahora, ¿no? ¿También? Ahora estamos abriendo en Perú, creo que el 30 de agosto, es el día que salimos. Donde nos fue muy bien fue en México, donde somos el tercer medio de noticias más leído y nos está yendo muy bien en Colombia, somos el cuarto o el quinto, y vamos a abrir en Perú también. Y después tenemos mucho público del Infobae América de México hacia abajo, ¿no? Ahora bien, yo lo que siento es que nadie está viendo ese problema y nadie está formando en esos trabajos... Yo no tengo programadores fácilmente para contratar hoy. Los buenos programadores de la Argentina se los contrata una empresa norteamericana, española o canadiense. La gente puede optar por vivir en la Argentina y cobrar un salario en dólares enorme, o si no, puede... Leía que hay 5.000 puestos de este tipo, de este tipo en Argentina vacantes. Bueno, no hay. Yo no encuentro... O sea, ahí hay un lenguaje hoy en Internet que se llama Python. No encuentro gente, te aseguro que nos desespera, porque necesitamos hacer desarrollo. Entonces, Infobae necesita animadores, y no hay animadores, o hay muy poquitos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, estamos tratando de hacer acuerdos con instituciones educativas para poder formarlos. También te pasa algo, lo formás y a los seis meses... Se lo lleva a Disney, se lo lleva a Disney. Sí, pero no te quepa ninguna duda. Y yo no puedo competir con un salario en Disney. Claro, claro. No hablo por Disney, hablo... Sí, claro. O por el Washington Post mismo, ¿no? O por el New York Times, o por el diario El País de Madrid. La Argentina hoy no tiene la posibilidad de pagar salarios altos. Cuando miramos lo que es un salario en la Argentina y lo comparamos con lo que es un... A ver, vos hablabas de los datos y de la inteligencia artificial. La publicidad históricamente la vendieron humanos, ¿no? Sí. El director comercial de tu radio se juntaba con el director comercial de Peugeot, o con el director comercial de una empresa de alimentos, o con el director de relaciones institucionales de un gobierno o de un sindicato, lo que sea. Y le decía, bueno, yo tengo tantos segundos y vos podés poner un aviso. Esa es la publicidad tradicional. En un medio de comunicación, en otro medio digital, siempre fue el gerente comercial. Se reunía con Coca-Cola o se reunía con Ford. Bueno, ahora existe algo que se llama la publicidad programática. Que son dos computadoras, que sí hay que programarla, la nuestra. Y te doy un pequeño ejemplo, ahora. Imaginemos Nike. Y perdón por mencionar... No, por favor. Es clarísimo. Si hiciste algún lío... No, para nada. No te vamos a cobrar nada. Imaginemos el fabricante de un botín que se entera que el lunes Messi va a inaugurar un nuevo botín. Y nos va a usar un nuevo botín que le sale a la cancha. Hasta ahora, hoy es sábado. Mañana de sábado no hay nadie que trabaje en la oficina de Nike. Y no hay nadie que trabaje en la oficina de Infobae. Bueno, las dos computadoras hablan entre sí. Y eso se llama publicidad programática. Bueno, hoy en América Latina, sobre todo, la publicidad programática está en casi el 35%. ¿35%? 35% del total de la publicidad de un medio. Y en el norte, en el continente norte, es un 50%. Y eso no requiere de humanos. Nadie firma la orden. No existe más eso. Daniel. El problema de los sueldos. Te hablo también del problema de la pauta publicitaria en la Argentina, o el mercado publicitario argentino. Se ha degradado en los últimos años de tal manera que es lo que no te permite después tener sueldos como el primer mundo. Pero algo que en Buenos Aires, un clic, vale un dólar, en la ciudad de Bogotá vale 43%, en Ciudad de México 83%, y en la ciudad de New York 135%. Creo que esa es una escala para mostrar el empobrecimiento que lamentablemente nos toca en esta década para ser. Por eso Infobae busca el clic afuera también, imagina. Por eso nosotros buscamos un mercado fuera de la Argentina. Claro. Daniel, nos quedan tres minutos de programa agradeciéndote enormemente. Me gustaría, te quiero hacer una sola pregunta específica de Argentina, aludiendo a tu condición de periodista, si querés, y conocedor de esto. ¿Por qué Argentina no puede consensuar? Los distintos sectores políticos, los distintos gobiernos, y los unos y los otros siempre dicen que esa es la solución a la que nunca se arriba. ¿Qué opinás? Bueno, primero coincido con tu diagnóstico. Le sumo algo, creo que lamentablemente ya no es un problema argentino, ¿no? Son muy pocos los países donde existe una civilización o un diálogo entre las fuerzas dominantes de la política. Digo, basta ver lo que está pasando en la región, basta ver lo que está pasando en Colombia, basta ver lo que está pasando en Colombia. Atentado hoy al presidente, entre paréntesis. Claro, ayer le balearon el helicóptero al presidente Duque. Basta ver lo que pasa en Perú. Yo creo, ¿por qué vamos a abrir Perú? Perú va a ser una zona caliente en noticias. Claro. Un gobierno que el que gana tiene 50.2 y el que pierde 49.8. Y hace tres semanas que no se sabe quién es el gobierno. Y no sabemos si efectivamente ese es el resultado final. Pero digo, para cualquiera de nosotros que se dedica a esta profesión hace años, no es muy difícil predecir lo que van a ser los próximos años en el Perú. Entonces, a mí me da mucha pena, yo leí una columna tuya hace, no sé si tres semanas, donde decías que la Argentina es un país que debería ser rico y con una cantidad de ciudadanos... Claro, potencialmente rico pero lleno de pobres, algo así me parece que era el concepto. Sí, y adhiero 100% a ese concepto, porque la Argentina tiene números que duelen. Frente a esos números deberíamos, no sé, no importa si uno piensa que la economía es absolutamente abierta o absolutamente cerrada, hay cosas en las que hay que buscar acuerdos. No, no es justo, no es aceptable cuando uno lee el informe socioeconómico de la UCA que de cada cuatro chicos, tres, no coman todas las comidas necesarias que tiene que comer una criatura. Digo, eso debería dolernos y hacer que ese nivel de agresión que hay, no sé si llamarlo de odio, no creo, esperemos usar esa palabra, pero sí de intolerancia, de que mi adversario es mi enemigo. Habría que, como dicen los chicos, a veces bajar un cambio y hacer una sociedad un poco más inteligente. Daniel, un placer, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, un placer, gracias por el llamado. Bueno, hemos conversado con Daniel Adat, empresario de medios de comunicación, periodista, abogado. Yo, insisto, se lo decía ayer cuando armábamos la nota, ustedes saben que aquí, en este rincón de Rosario, en el ET3, los sábados de la mañana, intentamos siempre buscar personas que nos ayuden a pensar. Podés estar diametralmente opuesto con el pensamiento o no, pero el solo hecho de preguntarte para dónde vamos y si este es un camino, creo que ya cumplimos con nuestra misión. Gracias.